Bueno Tata, esta es una canción de novela Matemáticas Yo estaba adolescente Claro La novela, era una serie, Los Sábados, Clase Aparte, creo que se llamaba Es que yo me veía muñecos de papel, Ricky Martin Y luego salió como la versión criolla que era esta Clase Aparte Bueno Tata, en esa época me veía El Gallo de Oro ¿Sí? De Carlos Vives Sí, claro Ah, ok Cuando Carlos Vives conoció a Margarita Rosa ¿El Gallito Ramirez? Claro, El Gallito Ramirez No, El Gallo de Oro era de Amparo Grisales Sí, esa era otra Pero esa fue después, Don Gediondo Clase Aparte, espérate, miremos el año No, yo creo que eran contemporáneas Yo me acuerdo que estaban en el colegio Tata, vamos a darle tarea a los oyentes para que nos digan Bueno, si era de Amparo Grisales, si tiene algo Sí, era contemporánea Esta canción, ¿de cuál novela fue? Esta que viene, esta que viene ¿De cuál novela fue? Para que nos digan a través del Tropic WhatsApp 350-675-109 Una nota de voz Y gana moto 350-675, no, no 350-675-109 Ah, pensé que era para lo de las dos motos Escuche Esta era una novela también Sí Mire, clase aparte, me dice un oyente desde 1994 Imagínate Claro, yo estaba en el bachillerato ¿Esta cuál es? Esa es Mahía, ¿no? Pero esta era una novela también Mi Niña Bonita Exacto Esta era una novela Que los oyentes nos digan cuál novela es Mi Niña Bonita No No, no 6 de la mañana, 39 minutos Porque están Los tips para ti Los tiene Tata Con el pucho de la vida Eso ahorita viene Eso ahorita viene Eso ahorita viene Esa era buena Esa era de Don Chinchi No Bueno, Tata De Don Chinchi Que truquito Si, 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 era él Que truquito vamos a hablar para los oyentes de Tropicana a esta hora Bueno, pues resulta que nosotras las mujeres tenemos un cuerpo bastante complejo Nos encanta mirarnos al espejo Y vernos lo bonitas que somos A ustedes les fascina admirar nuestra belleza Claro Pero resulta que a veces nosotros nos preocupamos mucho por cosas que no tenemos por qué preocuparnos Y una de esas es el tema ¿Dónde estará mi marido? No se preocupen por eso Él está juicioso, él está en la oficina o está en la iglesia Es que nosotras las mujeres vivimos como obsesionadas con el tema de la limpieza y de la higiene Especialmente con el cuerpo Y entonces nos queremos quitar los pelos Donde haya pelos nos queremos quitar todos los pelos Donde hay olores nos queremos quitar todos los olores Y ponérselos donde no hay Pero resulta que según Hay una ceja ahí Ay, hágame permanente Según las ginecólogos Hay cosas que se tienen que dejar como están Sí Entonces precisamente de eso les voy a hablar en el tipsito Que les traigo el día de hoy Ah, pero no voy a decir que se va a quedar como un bote No, no, no No, espérese Pero sí le voy a hablar de las cosas que uno nunca le debe hacer a la vagina Uy, teleo Escuche muy bien Porque esto es tanto para las mujeres Para las madres, para las hijas Pero también para ustedes, caballeros Que pueden ayudar Si está oyendo en este momento De pasarle el mensaje a su señora, a su pareja Ah, una recomendación Claro Que tratarla bien Porque esto viene de parte de un médico Me parece pertinente que los oyentes sepan Que tienen que cuidar muy bien su vagina Mire, por ejemplo Las mujeres queremos siempre que los panties nos duren Y además estar muy aseadas Pues resulta que tenemos la costumbre de utilizar protectores diarios Resulta que los ginecólogos dicen que esto es Una de las cosas más negativas que le podemos poner a nuestra vagina Supuestamente se crearon para absorber Pero resulta que esto también se vuelve perjudicial Porque la vagina necesita transpirar Entonces que ojalá este uso sea moderado Y si va a usar protectores diarios Que se los cambie continuamente Ese es uno Uno Otra cosa que de pronto los señores dicen Ay, pero ¿por qué hablan de eso? Pero es que hay muchas mujeres escuchándonos Y es mejor prevenir que tener que lamentar Total No le dé pena hablar de esto El olor El olor El olor La vagina tiene un olor natural Porque es un órgano que viene cerradito y caliente Pecado, sí Entonces, ¿cómo? No, no, que qué pecado Ajá Bueno, pero entonces usted no pretenda ponerse perfumes Y cosas que van a alterar su pH Deje eso quietico, tranquilito, que huela bien Ahora, cuando ya hay un olor que ya es demasiado fuerte Pues ahí sí consulte al médico Porque muy seguramente usted de pronto está Con alguna infección Algo no está bien O si le genera picazón Cuando pica, 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 cuando rasca, rasca, rasca De pronto tiene algo por ahí Esto es muy importante Los que están diseñados para los juguetes sexuales Diseñados para la vagina Pues van a tener eso Exacto Entonces no le van a generar a usted Placer por un momento Y luego le va a empezar a generar todo Problemas de salud Y saber qué juguete Porque si le pone un transformer ahí, ¿para qué? Imagínese Un frisbee ahí, ¿para qué? Otra cosa En el mercado están vendiendo las duchas vaginales Los ginecólogos lo primero que le dicen a uno es Ojo con eso Ojo con eso La limpieza normal que usted se hace durante el baño Y si usted se va a hacer una ducha vaginal Que sea de manera moderada Esto no es de cada ocho días ni de cada mes Para que lo tengan en cuenta Y el tema es el aseo En las relaciones sexuales Durante el baño Y tenga en cuenta que esto es un órgano Que debe mantener muy aseado Pero que también tiene su olor característico Que tiene que usted aprender a vivir con él Bueno, Tata, muchas gracias por esa recomendación A esta hora de la mañana Aquí en el Tropichow de Tropicana Son recomendaciones de un experto De una ginecóloga Que le da a todas las mujeres Y espero que las que estén escuchando el Tropichow Las puedan poner en práctica Las vamos a publicar en Tropicana FM Aló, aló, aló Aló, aló, aló Dejamos sin tema Norberto Estoy segura Aló, aló, aló Belleza tropical Hola mis amores Mis recucas de la mañana Recucas ¿Cómo amanecés? Bien ¿Y por qué hablas así? Por dios saludo para Rafa Para George ¿Cómo te fue de cumpleaños? Oye Norber, muy chévere Ay, pero te fuiste muy temprano No viene sino cada año Pero tenías que madrugar No vienes Y cuando vienes No vienes Pero le partió la torta Que es lo importante Norberto Ay, se le sopló la vela Se le tocó el mariachi El velón Lo más rico es cuando le tocamos las mañanitas ¿Y eso? Y me dijo Toño Empezó Toño Como ahí Estaba con George Y empezó Estas son las mañanitas Le dije No, ese es el atardecercito Toño Y le hizo de payasito ayer Ah, sí El payasito Y le rompió la piñatita Ay, yo ¿Cómo están los niños? No, yo estaba ahí con George Y dije Tratemos de romper la piñata Yo quería darle su guamacho en la cabeza O a Toño Alguno de los dos Bueno, y quiero saludar a Tata y a Rafa Y a siempre Seremos la pareja ideal La pareja ideal Y te guste que otras canciones sabes que hables de parejas Así como parejas, digamos, subliminales, por ejemplo Hay una canción de Silvestre, ¿no? Como chillamos Somos ahora la pareja del momento Por eso es que yo sueño con ser yo tu único Por ahí es que yo creo que Silvestre sacó algo como con Reggaetón, ¿cierto? Sí, sí, sí Ya no me duele más Oiga, Nicolás, ya no me duele más Ah, y esa va con reggaetón también Sí Y eso es como para llegarle a otro cemento del público, ¿o qué? Sí, señor A otro Nietzsche Sí Nietzsche, Nietzsche, Nietzsche No, otro Nietzsche porque también es a los salseros Bueno, tata, y les va otro chiste para este miércoles, ombliguita de semana, alma bendita Sí, nos vamos a reír Pero se ríe Sí, nos vamos a reír Porque ustedes parece que tuvieran la boca llena de dientes Ay, pero dientes de ajo Qué horror Que un gamin, ¿cómo te fue en el cumpleaños, George? Ya le preguntaste Ya me preguntaste Todavía te duele ¿Qué? Y me duele más Es que duele Cuando llegó Toño le dijo Te va a doler Todavía te duele Sí, que un muchacho así como un muchacho de esos muchachos Vio a otro saliendo del cementerio con una cajita debajo del brazo Ajá Le dijo Uy, hermano ¿Cómo es que hablan así? Uy, hermano Eso ¿Qué lleva ahí? Dijo el otro Las cenizas de mi madre Dijo el primero Uy, pero la vieja fumaba mucho Cortas Pero sabe Sobre el tema que estaba tratando ahora data Resulta que estaba el otro día Toño mirándose al espejo Ajá Mirándose al espejo Toño Entonces empecé y se tocaba la frente Yo apenas lo estaba mirando así de lejos Y él no se dio cuenta Y se tocaba la frente y decía Esta frentecita que hoy está cumpliendo 70 añitos Y este cuellito que hoy está cumpliendo 70 añitos Y esta barriguita que hoy está cumpliendo 70 añitos Hablando de cumpleaños, ¿no? Ajá, ajá Y estas piernitas que hoy están cumpliendo 80 añitos Ajá Y de pronto volvió y se cogió el pirulino y dijo Y si usted no se hubiera muerto estaría cumpliendo 70 añitos Adiós pues les informó el viejo Chichi Adiós locas despelucadas Y el Tropic Show, un show, un show, un show, un show, un show, un show de Tropicana La más bacana La más bacana Por la mañana Por la mañana Toda la semana Toda la semana Y con mucho entusiasmo Mi querida Tata, mi querido Jorpinzo, mi querido Don Gediondo Ya un oyente estaba diciendo ¿Qué pasó, mi querido Rafa? Para que nos diga Vamos a ver que nos mandó una nota de voz a través del Tropic Wassup ¿De cuál canción volvamos a hablar? La canción ya lo va a decir nuestro querido Wilbur La de María 350-675-109 Era esa Aquí está Esta es la canción ¿Y qué dice el oyente? ¿De cuál novela es? Vamos a ver Tropicana, buenos días La canción de mi niña bonita Era la costeña y el cachaco Eso, bien La costeña Esa no me la vi ¿Usted se la vio? Sí, buenísima La costeña y el cachaco Pero traten Vamos a ponerle otra tarea a los oyentes Que nos digan cuál es la novela de esta canción A ver Ah, esa está fácil Uy Oye, morenita Pero de recuerdo te deja un paseo Ya se va Pero de recuerdo te deja un paseo Que habla de aquel inmenso amor Ay, que llevo dentro del corazón Que dice Todo lo que yo siento que jura Pasión y sentimiento Eso está fácil Ya saben lo siguiente Nos dicen la ciudad Y a través del Tropic Whatsapp 356-75-709 Nos dice De qué novela De cuál novela Esa canción Esa es de Escalona, ¿cierto? Vamos a ponerle otra también Otra, otra, otra La letra es de Escalona, ¿cierto? Sí, de Rafael Escalona Vamos a ponerle otra Otra Otra, otra, otra Mi querido Wilbur Bueno, esa Ahí viene Escalona Ahí está Ay, ya sé Espérate Cuál Escuchemos bien Esperanza Ya, ya, ya sé cuál es Ya sé cuál es La que parece un bril Bueno, pues Pero no se escucha la canción bien 15 años Ya, ya, ya No sople más 356-75-709 Nota de voz A través del Tropic Oye, por acá está la abuelita Abuelita Buenos días Ah, ella se sabe de todo Ah, sí Tiene un repertorio bravo Abuelita Esa sí se lo comió Yo no escuché Yo no escuché Eso sí es nuevo A esta hora de la mañana Es que cómo está La situación del país Eso ya Uno le dice Ya le toca a uno Desayunar con algo salado Ay, abuelita Repete Ay, abuelita No Es que cómo hace rato No me llamaban Tengo flema Acumulada de oro Ay, de los últimos Ocho días Hola Quiero saludar Buenos días En primer lugar A los oyentes De este espacio Cómico, cultural Y deportivo Que se llama Antena del saber No, el tropizón Antena del saber Con la conducción Del gran Antonio Paneso Robledo Hola, don Antonio Buenos días Hola ¿Cómo estás? Ay, tan bello La voz no le cambia Venga Ricardito Escucha aquí a don Antonio Oiga Hable don Antonio Paneso Hola, ¿cómo estás, Ricardito? Él quiere contar un chiste Él quiere contar un chiste Que el otro día Llegó Ricardito a una tienda Ajá Y llegó y dijo Coca-Cola Coca-Cola ¿Una lata de qué? No Se lo mandó el joven que trabaja ahí contigo Chiflamica chiquito Quiero saludar a Chiflamica ¿Dónde está Chiflamica? En la casa, está descansando Y el domingo nos dieron Animalandia Abuelita y menos con los de Puebla No dieron Naturalia por la noche Tampoco Le gustaba mucho Naturalia, ¿no? Me fascina Yo me lo pongo todas las noches Como la de Naturalia ¿Cómo es que dice? Dice Naturalia La historia de los animales Y los animales en la historia Presentación Gloria Valencia de Castaño Buenas noches Hoy les vamos a... De un animalowski Que se llama Trumpizowski Trumps Trumpizowski Es el presidentowski De los estados unizowskis Y ya anunció Que le va a hacer El muro a Peña Nieto Deberían traerlo a Bogotá Para que le hagan el metro A Peña Lozano Y aquí Hasta aquí Naturalia La historia de los animales Y los animales pichan de noche Pochan, pochan Ayer fuimos con Napoleón A comprarle los uniformes A los bisnietos ¿Cómo te fue, abuelita? ¿Está caro o todo o está barato? No, pero eso está más caro Que cocinar con gasolina Ay, qué horror En mis tiempos Solo le tocaba usar A uno dos uniformes Sí, claro De diario y el de física Y el de educación física Ay, Teresita, mamita No te habían saludado Pero era a propósito Es que me acordé del colegio Cuando fuimos juntas Abuelita Hoy en día usan uniforme Hasta para salir al recreo Oiga, así va Sí, señor ¿A que a propósito de los útiles? Hola, Emeterio ¿Cómo estás? Hola, abuela ¿Cómo está usted? Sí, señor ¿Qué a propósito de qué? Que los uniformes Hay un colegio donde recibieron denuncia De cuatro uniformes Que le pidieron Cuatro uniformes diferentes Y uno de ellos era para la lluvia No No ¿Pues no será que se llamaba una capa? No Uniforme para la lluvia ¿Sério? ¿Qué tal? ¿Cómo la ve usted que no tiene gafas? ¿Cuándo volverá la lluvia? Don Antonio está ahí Don Antonio Panezoya Te estoy escuchando Hola, Don Antonio Y Teresita, mamita Yo soy tu ídolo número uno Teresita Tu posito irreconocible Abuelita, ¿cómo te fue con los uniformes? Yo soy la abuelita de Don Gerión No es el nieto mío Ay, ustedes hace ocho días No me llamaban De manera pues que hoy me voy a desplazar No, no, no Hoy voy a ponerme al día Hoy voy a ponerme al día Voy a tirar carpetas Con la niña Teresita Usted quiere que se infarte, Rafael Hoy vamos a ¿Cómo es que llamamos nosotros? A tejer la manta Ajá A adelantar cuaderno con Teresita Teresita, ¿quién han hecho odio? Ya cuenta mi abuelita No, nada Lo único así nuevo que ha pasado Es que acaba de temblar No En el Valle del Cauca Cuatro punto cinco grados Bonito número para un chance Cuatro punto cinco Ay, Teresita Yo te escucho todos los días Que le manda Solo de Ricardito Y le manda un beso Ajá Imagínate que sea eso Otro beso, otra beso Ajá No te acuerdas Teresita Cuando nosotros El uniforme de educación física Era una jardinera Hasta el tobillo No, no Y le podían a uno hacer Borra y eso Se le enredaba Esa jardinera Ay, ahora pidieron Uniforme de diario Uniforme de educación física Uniforme de gala Uniforme para ceremonia Y traje de baño Para cuando tengan que salir A la piscina Ay, no Y eso que faltó El overall de trabajo El disfraz de Marimonda Por si el otro año Los llevan a Barranquilla No Nada parecido Con los tiempos de uno Teresita No, abuelita Ha cambiado mucho Ella es algo del elenco Sí, abuelita Claro Vamos a darle tiempo Teresita Y yo compré el espetador Entonces Teresita Y yo usábamos Falda larga Y pantaletas De amarrar al dedo gordo Se acuerda A tiempos Teresita Yo usaba una pantaleta De esas Que llamaban Esa cruzada de pierna ¿Te acuerdas? Esa pantaleta Teresita Se llamaba Hilo dental Sí, claro Porque eso tocaba Soltarla con los dientes Un día Ay, un día Al novio mío De esa época ¿Se acuerda? De Ismael Sí, claro Teresita estaba ya saliendo El mueco Le decíamos El mueco Le fascinaba la mueca Ay, amaneció Y Teresita ya estaba saliendo Con, como era Que se llamaba El muchacho De aquella época Euclides Euclides El hijo de Euclides ¿Y qué pasó con Ismael? ¿Y qué pasó con Ismael? Euclides No Resulta Después Ella se casó Con Eurípides Pero terminaron también Entonces Como a Ismael El novio mío Ajá Lo puse a soltarme La bambuca esa Con los dientes Ah, sí Qué pasión No, no, no Como el man Era mueco Ahí le amaneció Y no pudo Un día Un día Teresita Y yo Nos revelamos Y le subimos Un centímetro Al ruedo De la falda Ah, carajo Las monjas Casi se mueren Porque se nos alcanzaban A ver los tobillos Porque Pero nos echaron Del colegio Un día Porque se nos olvidaron Las pantalonetas Y para poder Hacer educación física Nos tocó amarrarnos La falda A la cintura Por lo de la falda No hubo Yo ya saludo De al elenco Sí, abuelita Y a Teresita También Y a los oyentes Todo Yo ya le dije Que yo soy La abuelita De Don Geriando El cerito mío Sí, abuelita Sí Ay, chino El 8 de diciembre Le celebramos La misa De aniversario Hace dos meses Asistió Amel Y Ebudeli A todas las Las que fueron Amantes Del joven Javier Ay, no Bueno, por lo de la falda Yo ya saludo Del elenco Y nos estamos durmiendo Puede que tenga Alzheimer Pero al menos No tengo Alzheimer Por lo de la falda No hubo problema La enverracada Fue porque también Se nos habían olvidado Las pantalonetas Ay, abuelita Sinvergüenza Dos nueve minutos Queremos a saludar A la gente A esta hora, ¿no? Claro, la gente De Bucaramanga El transporte De Bucaramanga Nos está reportando Sintonía Y, don Dito Las 7.99 Lusitania Que es que le dicen Alias El Bello Las 0.66 ¿Y por qué le dirán Alias El Bello? Debe ser una cara Desordenado Desordenado Del rostro Bueno, nueve de la mañana Con nueve minutos Y aquí ya Los oyentes Sebastián y Luis Eduardo Un saludito muy especial A 5.57 De Unitranza A través de la voz Los oyentes dicen Perdón, José William Cortés Que escribe todos los días Bueno, ya por fin Los saludamos Por favor No sigue escribiendo Aquí están Mi querido Don Quedionco Mi querida Tata Mi querido George Aquí están los oyentes Diciendo cuál es La novela De esta canción Buenos días Le hablo desde Bogotá La primera Es de Los Reyes Sí, señora Y la segunda Es de Pies a Cabeza Súper fácil Tienen toda la razón Póngale dos más Mi querido Wilmar Para que los oyentes Nos adivinen Cuáles son las canciones De esta novela Y esa canción La hicieron Porque a veces Tata viene tapada De pies a cabeza ¿Cuál? ¿Cuál tienen más ahí? Ah, esa es buena ¿Qué más quiero en esta vida? Solo un poco de diversión ¿Eso es de cuál? No, es que lo digas No, no Ese Bueno, otra 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 ¿Cuál es la novela De esa canción? Esa Ya me acuerdo Ya me acuerdo Porque lo digan los siguientes A través del Tropico 3, 50 6, 7, 5 109 De cualquier ciudad Se parece a la música Muy igualito 3, 50 6, 7, 5 109 A esa hora En Tropicana Pero también Pero también Nos vamos a esa hora Con algo bien especial ¿Qué pasó? ¿Pero a raíz de qué? ¿Qué nos vamos? Ah, porque está de moda Los Oscars, ¿no? Oiga, salió El listado oficial La Academia Pónganle cuidado Es el premio Más importante En la industria cinematográfica Los premios Oscar Y ayer Pues se dio a conocer El listado oficial Ya todos los nominados De los cuales Ayer mismo Les contamos Que la película Más nominada Es La, la, la La, la, la Igualó a Titanic En nominados 14, ¿no? 14 nominaciones Ahí está Si usted ya se la vio Pues chévere Si no, vale la pena Y aquí nosotros tenemos Nuestros propios premios Mi querida ¿Ah, sí? ¿Cómo se llaman? Bienvenidos 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 todos A los premios ¡Roscal! De la Academia Los premios más transparentes De la radio colombiana Con el patrocinio de ¡Moteles! El 6 Moteles el 6 Para hacer el amor En un 2x3 Estos premios son más transparentes Que la blusa de Tata Residencial Escarabajo Hechas para hacer el amor Boca arriba Boca abajo Y comenzamos Con las nominaciones En estos premios ¡Rosca! Mejor actor Protagónico Rafael Novoa Por su protagónico En los comerciales De Sontí El pibe Valderrama Por los comerciales De las papitas ¿Por qué no ahora? Pedro González Don Gediondo Protagonista Y EL GANADOR ES... PEDRO GONZÁLEZ. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS. GRACIAS, GRACIAS. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS. ESTO VA PARA TODOS USTEDES. MUCHAS GRACIAS A QUIENES ESCRIBIRON EL COCO. GRACIAS, GRACIAS. GRACIAS, GRACIAS. SEGUIMOS EN ESTOS GRANDES PREMIOS. ROSCA. MEJOR ACTRIS PROTAGÓNICA. TATA SOLARTE. FANI LU. PROTAGONISTA DE LOS COMERCIALES DE FRUTIÑO. CORRETO. MARTINA LA PELIGROSA. POR LOS COMERCIALES DE... Y PEDRO GONZÁLEZ DOGEDIONDO. POR SU PAPEL DE CEVICHUECA EN EL PROFESOR SUPEO. CORRETO. Y EL GANADOR ES... PEDRO GONZÁLEZ DONGEDONDO. GRACIAS, GRACIAS. PALABRA DE DOGEDIONDO. GRACIAS, AGRADEZCO A LA DIRECÓN DE ESTA EMISORA. CALLE 67-735. POR ESTA OPORTUNIDAD Y A TODOS LOS LIBRETISTAS, A TODOS LOS GUIONISTAS. IGUALMENTE AL OTRO LIBRETISTAS CHINOME Y AL OTRO GUIONISTAS CHINOME. SEGUIMOS EN ESTOS PREMIOS. ROSCAR. MEJOR PELÍCULA. KARATE KID. CORRETO. KARATE KID. PROTAGONIZADA POR EL BONILLO GÓMEZ Y JORGE LUIS PINTO. PROTAGONIZADA POR JUAN MANUEL SANTOS Y SU REFORMA TRIBUTARIA. CORRETO. EL COCO. PROTAGONIZADA POR PEDRO GONZÁLEZ DONGEDIONDO. Y EL GANADOR ES... OH, SORPRESA. EL COCO. PROTAGONIZADA POR PEDRO GONZÁLEZ DONGEDIONDO. GRACIAS, GRACIAS. GRACIAS, GRACIAS. 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 A MI DIRECTOR DAGO. IGUALMENTE AL PRODUCTOR DAGO. AL FINANCIISTA DAGO. AL CREATIVO DAGO. Y AL DIRECTOR DEL PASEO DAGO. A TODOS GRACIAS. A VANZAMOS EN ESTOS PREMIOS. ROSCAR. LO MÁS TRANSPARENTE QUE TIENE LA RADIO COLOMBIANA. Y LE RECORDAMOS QUE ESTAMOS CON EL PATROCINIO DE... PANTALONES COSTEÑO AJA Y QUE. PANTALONES COSTEÑO AJA Y QUE. LOS ÚNICOS QUE VIENEN CON TRES MANGAS. MUEBLES AMÉRICA DE CALI. ASÍ COMO LO OYE. MUEBLES AMÉRICA DE CALI. REFORZADO CON LOS MEJORES TRONCOS DEL PAÍS. REFORZADO CON EL AMÉRICA NO SE JUEGA. MEJOR ANTAGÓNICO O MEJOR MALO. ESTEFAN MEDINA. ESTEFAN MEDINA. POR SU PAPEL CON LA SELECCIÓN COLOMBIA. CORRETO. DONALD TRUMP. POR SU PAPEL ACTUAL EN LA PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS. SÍ. PEDRO GONZÁLEZ DON GEDIONDO. SÍ. POR ANDAR CORRETEANDO AL COCO. Y EL GANADOR ES... ¡PEDRO GONZÁLEZ DE DON GEDIONDO! UY, DOBLE PREMIO, GRACIAS. GRACIAS, GRACIAS, DOBLE PREMIO. GRACIAS, ACADEMIA. PALABRAS A CARGO DE DON GEDIONDO. GRACIAS DON GEDIONDO. GRACIAS. 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 YO Y A TODOS. A TODOS, MUY QUERIDOS, COMPADRE, COMPADRE, DE VERDAD. YA SE ACABÓ LA BOTELLA Y NO SALIÓ LA MUJER. SEGUIMOS EN ESTOS PREMIOS. ¡ROSCAR! PREMIO PAQUETE CHILENO. Y LOS NOMINADOS SON... JUNIOR DE BARRANQUILLA. A PELLA QUE JUNIOR PARNO. POR EL... POR LA CELEBRACIÓN DE TÍTULO ANTENACIONAL. JUNIOR DE BARRANQUILLA. POR LA CELEBRACIÓN DE LA DISQUE LLEGADA DE TEÓFILO. Y EL GANADOR ES... Y EL GANADOR ES JUNIOR DE BARRANQUILLA. CELEBRA A LA TIBURÓN. EY 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 EY. EY 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 EY. RECIBE EL PREMIO QUIÉN. NO 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 ESPERO. PERDÓN PERDÓN DISCULPE. CREO QUE HAY UN ERROR. ¿CÓMO ASÍ. ¿CÓMO ASÍ. PRIMERO QUE TODO QUIERO DECIRLES QUE SOY HERMANA DE STEVE HARVEY. El presentador de Miss Universo El que la embarró con Ariadna Y esas cosas se heredan El ganador no es Junior de Barranquilla Entonces no El ganador es Pedro González Don Gediondo Pero si Pedro González Don Gediondo No estaba nominado Pero es el dueño De los premios Y bien amigos Así llegamos al final de estos premios Rosca Lo más transparente que tiene En la radio colombiana Y no se les olvida ir a Don Gediondo El mejor restaurante de la ciudad Ay perdón, ahí sí dígalo Y aquí está esa canción Que hace desde Venezuela Este gran artista Roberto Antonio Su primer trabajo dicográfico fue Mi cocha pechocha en 1985 Y su más reciente Pechocha pechocha Que no se cubieras pensando en la historia Mi coche de fantasía Mi coche de fantasía de la historia Mi coche de fantasía Mi coche de fantasía ¡Ahí me ha licitado tanto cuando yo estoy eso en el Mi coche de fantasía ¡Suscríbete al canal!